La inauguración de este comedor infantil, gracias a la providencia de Dios, gracias a la mano pródiga de nuestros hermanos, se ha dado inicio hace más de un mes y medio de funcionamiento. Ya para chance que hay perdida una gran escala, pero para ir con otras encomendaciones, porque somos precisamente 73 familias, 73 personas, entre ellas están los 58 niños, 60 niños y 13 abuelitos, 13 abuelitos inscritos. Entonces, esto es una realidad que la parroquia está viviendo en este comedor infantil, haciendo un impulso de este comedor que Dios nos ha bendecido en la persona del hermano Mauricio, en la persona de nuestra hermana, la señorita Norvina Gallegos. Entonces, como primer número, hemos preparado para que canquen los niños. Se han preparado hermano Mauricio, estos niños, con sus propias palabras, con su propio corazón, para dedicarles una poesía. ¡Ay, qué bueno! Sí. ¡Aplausos a ellos! ¡Aplausos, aplausos! Vamos, Juantequito y el famoso ratoncín. Muy bien. Ellos van a dedicar un canto... No, una poesía, ¿no? Una poesía para el hermano Mauricio. Hermano Mauricio, sí, muy bien. Muy bien. Vamos rápido, vamos rápido. Vamos a recibir, Deicicita, un canto muy bonito. Adelante, preparo un canto muy bonito. Un canto de los niñitos del campo, lindiecito. ¡Fuertes aplausos! Muy bien. Muy bien. Deicicita siempre sabe cantar muy bonito. Vamos, Deicita. Uno, dos y tres. Un canto de los niñitos del apuñán, un canto de los niñitos del apuñán, con su pesquita y su haraca, con su pesquita y su haraca, antes serás ignorante, antes serás ignorante, ahora ya sabes escribir, ahora ya sabes escribir. Un presento de la boca. Ponle, mamá, ponle. Ay, gracias. Es cura ratito, espera. Tienes que, sí, sí, tienes que, un ratito, ratito. Con sus brazos. Para que nos traiga tantos. Dale un abrazo. Gracias. Muy bien. ¿Ajreel Cusur? ¿Estájreel Cusur? ¿Estájreel Cusur? Muy bien. Ahora, Yanessa, Yanessa va a hacer un presente a su esposa, a la señora Norbita Gallegos, quien también ha sido una intermediaria para hacer la ley de este comedor. Y agradezco infinitamente, Norbita, te agradezco mucho, por esta comunicación que hemos hecho. y gracias, creo que por ti, también ha llegado a tu corazón, tu amor, este, Mauricio, y esa realidad, yo agradezco mucho. ¿Ya? Ya se presenta, ya se da este pequeño gesto, de esta regala. Gracias. Y que nos siga apoyando a los niños. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. Muy bien. Listo. Entonces, Oh, Dios, tu palabra santifica todas las cosas, derrama tu bendición abundante sobre este lugar, almacén, y conceda a los que lo van a utilizar, saber darte gracia siempre, obedecer tus mandatos, y cumplir tu voluntad, para poder alcanzar, por la invocación de tu santo nombre, la salud del cuerpo, y la protección del alma. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendice, Señor. Santifica. ¿Ya? A la cocina, por favor, a la cocina. Entramos en procesión, a la cocina. Sí. Bendita, vamos. Bendice, Señor. Santifica estos bienes. Para que tus hijos, utilizando estos bienes, alcance a su perfección cristiana, santifica, Señor, nuestras vidas, que el fuego que nunca se apale, Señor. Ya. A todos los niños, vamos a hacer, también por la salud, las intenciones de nuestro hermano, el Señor Mauricio, su esposa Norby, y también por todos los amigos y hermanos italianos que nos apoyan en este comedor. ¿Ya? Que nos apoyan en este comedor, los hermanos italianos, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, para el funcionamiento de nuestro comedor, Virgen de la Natividad. Dios, por la presencia de nuestros hermanos italianos también aquí, y también de nuestros hermanos que están en esa realidad, desde Italia, que nos envía esta colaboración por la mano de Dios y también por la mano de nuestro hermano Mauricio Simonetti. Confiamos plenamente en sus buenas intenciones, en su corazón, en su vida de Mauricio, del hermano Mauricio Simonetti, de su esposa Norbina, Norbina Gallegos, y todos nosotros tenemos que aportar a eso, hermanos. ¿Ya? Muchísimas gracias, entonces, hacemos este brindis, por favor, con mucho cariño, con mucho esfuerzo ya, para poder hacer realidad, este corazón tan grande que tenemos. ¡Salud! ¡A su salud, por favor! ¡Salud! 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 Esto es para los amigos italianos, para vos amigos.